Pedro Quintana Por mi cariñito me siento feliz Estar siempre muy juntito a ti No te vayas lejos de aquí No quiero tristeza ni dolor Por mi cariñito no debes sufrir Quiero verte siempre sonreír Tengo un corazón lleno de emoción Y con fuerza me sabrás querer Cada tuyo amor tengo para ti Quiero verte siempre muy feliz 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 Chora guitarra, sentimiento en el cielo Tulio y Tulip Trigoso Y te amaré mi amor, por siempre Y te amaré mi amor, por siempre Y te amaré, muy tiernamente Te amaré mi amor, te conocí como el perrito Y te amaré mi tierno amor Te amaré mi tierno amor, te conocí como el perrito Y te amaré mi tierno amor Sabes querer, sabes amar Y sonreír mi tierno amor Sabes querer, sabes amar Y sonreír mi tierno amor Seguimos bailando Te canto este tema solo para ti Escucha y te gustará Para que me recuerdes en cualquier lugar Así nunca me olvidarás Quiero estar cerca de ti Para verte más Para verte más y más Te amaré mi tierno amor Mi tierno amor Te amaré mi tierno amor Te amaré mi tierno amor